Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Castanova Sneakers En el vídeo de hoy os traigo tres Dongs Hike Más que nada para comparar el modelo que vengo a enseñar Y sobre todo a comentaros los detalles Tema de que hay pocas en el mercado también, sorprendentemente Estoy hablando de las Dongs Hike World Champion Comentaros muchísimas cosas, pocas en el mercado, lo he estado mirando Y no sé por qué, o salieron pocas en Europa No entiendo por qué, obviamente están muy agotadas, hay pocas Y nada, eso lo comentaré más al final del vídeo Y bueno, muchísimas gracias por el apoyo Compartir el vídeo que ahora está al final y dentro vídeo Bien, a ver, aquí tenéis las Dongs Hike World Champion Mi pronunciación de inglés la verdad que es espectacular Bueno, la caja es la misma de siempre de las Dongs De las Dongs básicamente no tienen mucho misterio, la verdad Pero bueno, y por dentro el papel simple que te viene Que bueno, pues una caja negra, podrían personalizar la caja Pero como se ve que cuesta más dinero Pues no lo hacen, supongo Entonces bueno, aquí tenéis el par en cuestión No sé cómo titularé el vídeo Porque el de las Dongs World Championship O no sé cómo, ahora mismo no me acuerdo Es el mismo pero en Hike No son los mismos materiales Pero puse en el vídeo que son mejores que las Panda Son mejores que las Panda Lo digo también en el vídeo Por tema del accesorio que tiene Tema del... No sé cómo decirlo Del destrozado o cuarteado Un rollo piel de serpiente Está muy chulo también Y por tema de precio también es mucho mejor Porque no cuesta 200€ Entonces, si no habéis visto el vídeo Lo tenéis el anterior a este que he subido Y comentaros que Obviamente es un par premium Como pone en el título Cuando tú la compras en Nike Es un par premium Ya sea por el tema de lo que viene siendo La parte de aquí de dentro Que ahora lo estaré comentando Mucho más en profundidad Comparando con Con dos Dongs Hike La Australia Y la última también que salió Creo que es la Fossil O algo así Estaba más... Sí, Fossil Sile O algo así No me enrollo Lo comentaré al final Porque al final Nunca mejor dicho Quiero que veáis Que los materiales no son distintos O sea, son distintos No es... No es plástico La verdad que está muy bien Tema de aquí al final Sí que es verdad Que lo que cambia Bueno, para que lo veáis también De cerca la zapatilla Es cuero Todo el contorno es cuero Lo que cambia, por ejemplo O sea, lo que viene siendo Lo negro Es piel Bueno, piel, cuero La verdad que está muy bien La parte obviamente La de atrás también Pero lo que viene siendo Lo han hecho de plástico Es la parte de la punta Porque se nota que Que, pues, hombre Entre piel y plástico Al final Lo combinan todo Eso es lo que pone Tampoco te dan Muchos más detalles Y bueno A ver Para que veáis también El tema de De cerca el pin Que, bueno El accesorio La verdad que Si lo escucháis Pues, a ver Es plástico duro No... Bueno, plástico duro Ya lo dije en el anterior vídeo Barra aluminio No es malo Podría ser peor Sinceramente Pero, bueno Luego tenéis aquí Lo que viene siendo La lengüeta de Nike Que la verdad que está Que está muy bien Tema de materiales Lo he dicho Sinceramente Me parece Me parece 10 Los cordones Más de lo mismo Te puedo poner un 6 En cordones No son malos La verdad que La zapatilla Lo bueno que tenga Aquí morado Que no se ve Tampoco Porque una vez Que tú te lo pongas El morado Tampoco es nada Del otro mundo No va a desentonar Ni nada La verdad que Sí que es verdad Que os podéis poner Tranquilamente El tema de De unos cordones morados Luego Sí que es verdad Que a lo mejor Esto En un principio No... Vale No sé si lo harán En algún vídeo No lo sé Pero Lo que me quiero Referir yo es Si tú descoses La parte del Del sus No sé si se puede apreciar bien Que tiene como una especie De... Bueno Tiene morado Si tú lo descoses Y le das la vuelta Es morado No sé... Es que no sé Cómo enseñaroslo Porque al final Sí Tiene una especie Aquí de morado Pero De ahí a que lo veáis Lo amo No sé hasta qué punto Lo vais a ver Pero tiene morado Entonces Es un punto La verdad que Que añadido Va... Le da valor Luego Tener en cuenta Típicas No tonas Donk High Tiene Pero Esto de aquí Baila Se... Lo tendrás que Tendrás que atar Como está ahora mismo Para que esto no No te baile Porque si lo dejas suelto La verdad que No conviene Y bueno Por dentro La suela Para que no sé No creo que se vea Pero bueno Tampoco es nada Del otro mundo La suela Y bueno La zapatilla Como estáis viendo Viene Viene perfecto Viene Viene bien Lo único Que No me convence mucho Es el tema Del Del Delante Que le han puesto Delante Del cuero No sé hasta qué punto Puede coger Mucha Mucha pelusa Mucha Eso Sí Básicamente Mucha suciedad De la calle Pero Pero bueno Por lo demás Tenéis aquí también Cuero La parte de aquí atrás Y lo dicho Es una zapatilla Que os va a durar bastante No sé hasta qué punto El tema de los craseos Se puede notar más o menos A mí los craseos Me dan igual Pero claro Si a los dos días Ya te sale negro aquí Esto es una falta de respeto Al consumidor Por tema de materiales Por mucho que a ti te dé igual Que esto se vea negro Pero ya nada más usarla En los dos días La verdad que no es nada No es nada bueno A mí me pasó Con la Jordan 1.000 De la familia Que es un tono así Naranja Rojo No sé Es un tono Distinto Que depende de las zapatillas Se te ennegrece La parte de aquí Pero bueno Volviendo al tema De que Me parece por ejemplo Mucho mejor Tema de materiales Comentaros Mucho mejor El tema del shoes Es distinto Al material De lo que viene siendo Del ante Del contorno De la zapatilla Del color negro Es mucho mejor Sinceramente A ver Si que es verdad Que cambia bastante El tema de Con las donk Porque por ejemplo Aquí tenéis El tema de que La zapatilla Por así decirlo Brilla Brilla prácticamente Toda la zapatilla Pero en este caso No brilla Toda Aquí directamente No brilla Lo que brilla Es el El tema Del accesorio Y luego aquí Por ejemplo Si que tenéis La parte de atrás De la de Nike Y aquí no tenéis nada Entonces bueno Si que es verdad Que la zapatilla Como tal Al final Son lo mismo Porque llevan lo mismo Para que los materiales Son distintos Mucho mejor estas De normal Cuestan Las Si de normal Cuestan 120 130 euros Y en este caso Son 130 euros En un principio La zapatilla Viene perfecta No os va a venir Nada raro Ni nada por el estilo Si Está Todo bien Es una zapatilla Que yo a priori Me la voy a quedar Porque no tengo Mucho negro Y esta es una zapatilla Entre comillas Rara Porque tiene morado Y tal Entonces Veré lo que voy a hacer Ya veremos Lo que voy a hacer Porque Si verá que tengo Unas Air Max 1 De este Así Moradito Son No es alta Pero bueno Ya veremos lo que voy a hacer Vale No me enrollo Y voy a comentar El tema Del precio Que son 130 euros Aunque están agotadas Y precio Y precio de reventa Aquí es lo que he dicho Antes En el principio Del vídeo Entras en StockX Y hay pocas ventas Luego también Hay pocos pares Por ejemplo Mi talla 43 Que es la que siempre miro Talla 9,5 De USA No hay ninguna venta Te vas a la talla 8 Por ejemplo Y las ventas Están a 170 Te vas a otra talla 170 Están a 170 He entrado en Vinter De aquí en España Y solamente hay dos tallas Y están lo mismo A 170 A 160 y algo Entonces No sé qué hacer Si usar las Tomás De aquí a A invierno Perdón Va para rato Entonces Hombre Si sube a 200 A lo mejor me lo pienso Y las vendo Porque al final Las zapatillas Algo simple Entonces bueno Ya veremos lo que voy a hacer Tomás Aún queda mucho tiempo Para que haga frío Entonces Es eso Si la tienes Si te hace ilusión Quédatela Úsala Y si ves que no te convence Y tal Te esperas unos meses Hasta septiembre Octubre Ya queda poquito Y la vendes En un principio Va a tener reventa No hay muchas en el mercado Lo que me sorprende Entonces bueno No me enrollo Y paso la comparación Rápido Vale Pues ahora sí Voy a pasar a la comparación Por ejemplo Esta de aquí Que las he podido conseguir Ahí estamos Son las Don Hike Australia Como tal La verdad que la zapatilla Está muy bonita Sinceramente Huele muy bien Buena fábrica Básicamente Y por ejemplo Comentaros Aquí los cordones Son distintos Comentaros Y encima Son mucho mejores Estos cordones De aquí Si es que se nota El tema del cosido Porque por ejemplo A ver si aquí Lo podéis apreciar El tema del cordón A ver Para que lo veáis Que es distinto El cordón Vale En un principio Lo estaréis viendo bien El tema del cordón Es distinto Luego Por dentro También es distinto El tema De la parte De la tela Sinceramente La tela Está muy bien También La tela De dentro De las Australia Está muy bien Me gustan más Estas Si ¿Por qué? Porque la tela Es mucho más compacta Aquí es un poco más Que claro No soy modista No entiendo de telas Pero A ver Las dos son muy buenas Sinceramente O sea No Si os compráis Igualmente Las Australia También os las recomiendo De todas formas Obviamente Sigue ganando Estas de aquí Por el tema Del que lleva Ante Al final Si no llevara Ante Y llevase Esto de aquí La zapatilla Es lo mismo Porque esto al final Es cuero plástico Y luego esto de aquí Es Ante Como tal Entonces Obviamente Mucho mejor Las Premium Pero bueno Por lo menos Para que veáis El tema de que Cambia el tema De aquí De lo que viene siendo El Ante Y el cuero Y bueno Ya por último Comentaros Aquí está esto Comentaros De que Por ejemplo Es lo mismo Correcto Es básicamente Lo mismo Que las Australia Si Y lo dicho Obviamente No voy a hacer Un vídeo De cada una Pero bueno Por lo menos También la veis Y si entráis en este vídeo Y os ha gustado Pues Pues adelante Y la compráis La verdad que es un par Es un par bonito Creo que No son de mujer ¿No? Vale Si Son de mujer Las Australia Son de hombre Estas son de mujer Y los cordones También son muy buenos La verdad que Si verdad que No me suelo quejar mucho De los cordones En general Porque las Donk Si verdad que los cordones Son muy buenos El tema de En general Los materiales Son muy buenos Para que Por 100 euros O 110 120 Si que verdad que Lo podrían Bueno No lo puedes pedir Mucho a Nike La verdad Entonces es normal Que tuviera poco Pero no son malos materiales Y nada Para que veáis El tema de la diferencia Que bueno También es una talla 43 Pero bueno Os lo quería enseñar Que al final Pues una comparación Con las normales Porque esto es una premium Y al final Se nota por tema Repito Tema de dentro Tema delante Los cordones No son tan tan premios Tan premium Son mucho mejores Los de las Estas Donk Hike Y temas De la parte De aquí De Si que es verdad Que es un poco más Un poco más rígido Si que es un poco más rígido Pero los materiales Siguen siendo los mismos Pero es un poco más Como reforzado Entiendo lo de premium Básicamente Y nada Ya está Ha finalizado el vídeo Espero que os haya gustado mucho Al final Intento traeros La mayor variedad De pares Y que tengan Su hype O sean bonitos Porque al final Es que si os tengo Que traer zapatillas Que O están de rebajas O pueden rebajarse Es que hay miles De zapatillas Entonces Os voy trayendo Poco a poco Lo que va saliendo Y bueno Pues Oye Algo es algo Y bueno Me gustaría Que compartáis El vídeo Que comentéis Y que obviamente Os suscribierais A mi canal Que me haría Bastante ilusión Y obviamente También crecería Crecería poco a poco Y nada Muchísimas gracias Por todo Por quedaros al final Del vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao